¿Y este lindo auto? ¡Hola, Bob! ¡Te queda muy bien el sombrero! ¡Oye! ¡Hay otra Bob Esponja! ¿Qué dice que te retires? ¡Oh, no! ¡Lo aplastaron! ¡Vaya! Yo creo que estos huevos... ...no van a sobrevivir. ¿Pero qué ganas, ah? ¡Pobres huevitos! Una sandía, Coca-Cola de vainilla, Coca-Cola clásica y Coca-Cola. ¡Oye! ¡Esas latas estaban vacías! ¡Qué bien! ¡Esto sabe delicioso! ¡Hola! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Ahora morirás! ¡Oye! ¡Seguimos con la onda de las cosas aplastadas! ¿Necesitas ayuda, Bob? Creo que te estás quemando. ¡Vaya! ¡Te sirvió de mucha ayuda! ¡Pero ahora van a aplastar al pobre camión! ¿Por qué estás tan triste, Bob? ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Tienes mucha hambre! ¡Lo hemos notado! ¿Qué tienes en mente? ¿Vas a comer hongos? ¡No puedo creerlo! ¡Wow! Creo que esto te ha mareado un poco. ¡Vaya! ¿Vieron cómo explota? ¿Qué es esto? Un poco de azul, un poco de rojo. ¡Y un poco de morado! ¡Wow! ¡Ajá! ¿Qué falta? ¡Faltará varita mágica! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Cambió de color! ¿Lo vieron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Hay mucho fuego! ¡Vamos a apagarlo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oye! ¡Te voy a ayudar! ¡No! ¡Mejor vete! ¡Apestas! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué bonito Lego! ¿Podemos jugar? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Muy! ¡Oye! ¡Ahora es hora de destruirte! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Ahora es hora de destruirte! ¡Lo que llegué! ¡Suscríbete!